Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes para todos los colombianos y a todos mis colegas. Efectivamente, siguen los límites en los sistemas de transporte público. Esos límites se derivan precisamente de la resolución 677 del 24 de abril que adoptó el señor ministro de Salud y donde impone unas condiciones clarísimas de seguridad. Por un lado, exigen no sólo el uso del tapabocas, sino la distancia de un metro entre los pasajeros que van en un vehículo de transporte público y es precisamente esa medida la que nos lleva a decir que en promedio los sistemas de transporte público no pueden operar más allá de un 35% en su capacidad de operación. Pero hay que recordar también la importancia del uso del tapabocas, la importancia de ese autocuidado y que en las filas, en las estaciones y en los portales haya filas donde haya una distancia mínimo de dos metros entre pasajero y pasajero. Todo eso es clave para lograr mantener y garantizar que los sistemas de transporte público se mantengan pero no se conviertan en focos de aglomeraciones o contagios. Luego, esa medida sigue. Una cosa muy importante decir, presidente, es que siguen cerradas nuestras fronteras y desde ese punto de vista el transporte aéreo internacional va a estar restringido durante toda la emergencia sanitaria, es decir, hasta el 31 de agosto de este año, hasta el plazo en el cual se extendió la emergencia sanitaria. Pero igualmente también hay que decir que entre el 1º y 30 de junio, en esa nueva etapa de aislamiento inteligente, sigue restringido el transporte intermunicipal de pasajeros y el transporte aéreo doméstico. Pero eso no significa que no hagamos nada. Seguimos trabajando de la mano de todos los actores para construir esos protocolos de bioseguridad de operación, tanto de las aerolíneas como de los aeropuertos y los concesionarios aeroportuarios. Y lo seguimos trabajando, socializando y construyendo hasta que el ministro expide el protocolo definitivo, pero precisamente hoy tuvimos una reunión con Asocapitales y con la Federación de Municipios para socializarlo, comentarlo, retroalimentarlo y de esa manera garantizar que en una siguiente fase podamos todas las nuevas actividades que se reactiven ser garantizadas, que se pueden hacer de una manera segura y protegiendo la salud de los colombianos. Y precisamente hablando de eso, también de la mano de las autoridades locales y del gobernador del Huila, hemos venido trabajando y la Agencia Nacional de Infraestructura hoy anuncia que da fase, da vía libre a la fase 1 del plan remedial del proyecto Santana Mocoa Neiva, un proyecto de 456 kilómetros de extensión, fundamental para la conectividad y el transporte de carga y pasajeros en los departamentos del sur del país, que inicia con esta primera fase la atención de 45 puntos críticos con una inversión de casi 30 mil millones de pesos y que va a atender esos problemas puntuales y esos puntos críticos que hoy se pueden rehabilitar mientras logramos la reactivación parcial del proyecto para seguir adelante en las siguientes fases con la consolidación de todo el corredor. Quiero invitarlos a ver un video que nos cuentan sobre la reactivación de este proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!